Finalizadas las tareas del hogar, Doña Blanca se incorpora a las actividades del taller de sastrería junto a su esposo y su hijo. Ellos tuvieron que potenciar su experiencia con las telas y crear su versión del producto que se volvió una necesidad para el mundo entero, las mascarillas. Se necesita ánimo, no quedarse de los brazos cruzados, que vamos a hacer, que ya esto ya se paró, entonces tuvimos que innovar haciendo estas mascarillas para ver sacar el sustento diario. Es así como la familia García pasó de la alta costura a la elaboración de estas mascarillas. Lo primero que ofrecimos fue seguridad, vencer ese mito de que la mascarilla de tela nos servía. Logramos vencer ese mito y ahora lo que hemos innovado es en calidad y belleza. Tenemos más de 100 diferentes diseños de mascarillas. Puedo seguir aplicándolo. Acá, no pasa nada. Lograr este resultado fue una tarea complicada, pero gracias a la experiencia de don Martín se obtuvo un producto atractivo y a la vez seguro. Mi papá se llama Martín, como me llamo yo también. Dios en gloria lo tengo que ya murió, pero él me enseñó este oficio a la edad de 12 años. Por eso yo tengo 67 años y 50 de ejercerlo. La producción diaria es de 100 mascarillas. De marzo a la fecha llevan un aproximado de 12.000 unidades hechas. Algo más que hemos innovado es el servicio a domicilio. Algo que antes no teníamos necesidad, por decirlo así, de ofrecerlo, puesto que nuestros clientes nos visitaban. Hoy, con la pandemia, en la etapa que se cerró el país, fue cuando más atendimos clientes. Esta situación además les impulsó a crear sus redes sociales, con las que han logrado vender en países como Italia y Estados Unidos. Con imágenes de Ever Avalos, Carla Goches, Noticiero Hechos.